¿Este día también te fue formando de alguna manera políticamente en que quisieras participar activamente en la franja del no? Sí, yo creo que eso más bien era como de sentido común para mí. Yo nunca he militado en ningún partido, para nada, pero sí, no me perdía protesta, no me perdía la posibilidad de manifestar lo injusto y lo terrible y lo mal que nos sentíamos con lo que estaba pasando y que tenía que cambiar. Como joven además sentíamos que estábamos ahí en primera fila para cambiar todo, ¿no? Pero el tiempo es también peligroso, ¿no sentiste miedo en algún momento? ¿Sabes qué? Siento más miedo ahora de las cosas que hacía en esa época. Mirándolo retrospectivamente. Sí, que lo que... la conciencia que uno podía tener del peligro de corrida, uno lo sabía, pero no sé hasta qué punto. Yo creo que ahora me da más vértigo pensar en eso que lo que me daba en esa época, bueno, chica. ¿Cuántos años tenías cuando ibas a la protesta allá? Entre los 15 y los 18. ¿Y te arrancabas o tu mamá sabía? No, 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 mi mamá no sabía. Supo de una que otra, pero no, partía nomás. ¿Con los compañeros del colegio? Con algunos compañeros del colegio, sí. Igual la lluvia de tener un colegio bastante activo en ese sentido. ¿Y eras buena para correr? Buena para correr, claro. Era mala para correr, pero cuando hay que arrancar de los pacos ahí sí. Mira, tenemos un tuit que queremos recortar contigo respecto a esta situación que dice, así... Recuerdo tiempos a aquellos en que corríamos más rápidos que el zorrillo. Sí. Ajá, es verdad. ¿Corrías más rápido que el zorrillo? Una vez me tocó correr más rápido que el zorrillo porque se metió por una... Era frente a la escuela de derechos, no estaba la feria que hay ahora. Claro. Entonces... Era como un parque nomás, eso era... Claro, era un parque y estábamos ahí manifestando y de repente se mete el zorrillo o el guaranaco, no me acuerdo, y se mete por ahí. Uno creía que no se iba a meter por ahí, era para que anduviera en la calle y se metió por ahí y tuvimos que correr nomás. Y llegué, yo desde Cooper me he desmayado, o sea, yo quedaba nivelación en el colegio. Pero ahí corrí, desde ahí hasta Loreto, no sé, como en 30 segundos. Y sola, cada uno arrancando... No, cada uno arrancando, claro. Y delante del zorrillo. ¿Delante del zorrillo? Claro, porque el zorrillo zigzagueaba. Entonces corríamos así, más rápido que el zorrillo. ¿Y después de eso volviste a ir a otras marchas, a otras protestas? Sí, hasta el final, pues sí. Finalmente en eso consistió la llegada de la democracia, fue la gente la que sacó... ¿Y en ningún momento te llevaron detenida o sentiste este tiempo real? No, no. Nunca me llevaron detenida. Corría más rápido. Parece que corría más rápido en su régimen. La conclusión, efectivamente. Parece que sí. ¿Y cómo recuerdas esos tiempos, donde había mucha convulsión social, donde también había gente que desaparecía, no había muchas explicaciones, se quería la democracia, pero finalmente veíamos esta etapa oscura de la dictadura? Creo que la sensación como más física es de impotencia. Era como de no lograr entender cómo podían pasar cosas como las que pasaban. No lograr entender cómo había gente que no sabía que esas cosas estaban pasando ahí, en el lado, donde el vecino. Eso era como... Eso era como... Y por eso fue tan importante esa... todo lo que pasó con la campaña del no. ¿Te pasó con compañeros de colegio, por ejemplo? Que no estaban al tanto de lo que estaba pasando, con vecinos del barrio. En mi colegio había que ser bien un hueón, porque se hablaba mucho el tema. Y los días de paro llegaban dos. Que sabíamos quiénes eran los que iban a ir y por qué. Pero... Sí, se sabía, se sabía. Pero de ahí un poquito más para arriba, gente de mi generación nunca se enteró, se enteraron después. Cuando llegó la democracia se empezó a hablar del tema. Si yo nunca supe... ¿Cómo nunca supiste? Bueno, eso pasó. Por eso es importante ahora poder hablar del tema y traspasárselo a los más jóvenes también. Porque es una historia muy reciente. Y por eso cuando te invitan a participar de la campaña del no, de inmediato dices como un deber. Ah, no, para mí era pero un... Ya, pero más que un orgullo. Era como... ¿Cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Fue tu casting? No, fueron a la escuela. Yo estaba en primer año de escuela. Era un estudiante, no me conocía a nadie. Y llegaron con una cámara. Venimos a hacer un casting para la campaña del no. Y fue... Queremos estar ahí. Lo que sea. Solamente porque por primera vez en televisión íbamos a poder decir no en la tele. Que no queríamos el régimen. Y ser parte de eso para mí era así... Una emoción enorme. Y quedamos el Carlos Concha, que solía con la polera del no, planchándolo así. Y yo. Los dos de toda la escuela. Los dos de la escuela, sí. ¿Y llegaste a contarle a tu mamá? Claro, claro. Después veíamos la campaña y era un orgullo. La franja, esperándola ahí. Un poquito de susto también, pero... ¿Había ese susto? Sí, igual. Igual, sí, pues. Había gente que tenía miedo de votar que no porque pensaban que lo iban a cachar. O sea, susto a día. Pero daba lo mismo. Era más importante el otro. ¿Qué recuerdos te trae cuando Cardemil sale con finalmente el resultado del plebiscito? Es que toda esa época, todos esos días, fueron un jolgorio y una liberación, una emoción enorme. Eran millones de personas en las calles abrazándose. Fueron momentos muy imborrables, yo creo que para todos los que estuvimos ahí. Sí, muy importante, muy fuerte todo eso. ¿Hay un hecho puntual que te haya quedado grabado desde esos días? ¿De cómo se vivían básicamente este paso de la dictadura a lo que se venía, que era la democracia? Quizá esa imagen de las mujeres ofreciéndoles flores a los carabineros. Sí, una imagen preciosa. Era bastante demoledor, como... Era darse cuenta que las cosas iban a cambiar. Porque nosotros decimos, la alegría no llegó, qué sé yo. Pero pucha, ha cambiado harto este país igual. A pesar de que a lo mejor la alegría no se quedó para siempre y tenemos nuestros problemas, pero... Pucha, que hemos cambiado. Afortunadamente. ¿Y hoy eres de las que va a las marchas, que va a las protestas? Sí, algunas voy. ¿Cuáles son las causas que te mueven hoy día, por ejemplo? A las de la FP fui, por ejemplo. ¿A las dos? Fui a la primera, a la segunda tuve un percance. Pero pensaba ahí... A la primera fui, no me acuerdo, algunas de estudiantes, mi hijo está muy interesado en ese tema.